Es oficial. Tras 16 años en el poder de Angela Merkel, ha dejado de ser la jefe de gobierno de Alemania luego de que se consolidara la alianza centroizquierdista para elegir al nuevo canciller alemán y de que el socialdemócrata Olaf Scholz lograra obtener 395 votos para formar un gobierno de coalición entre el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde y el Partido Liberal. La coalición semáforo, como se le denomina por los colores de los partidos que la conforman, el rojo de los socialdemócratas, el amarillo de los liberales y el verde de los ecologistas, tendrá el reto de mantener la estabilidad política de Alemania y de continuar por la marcada senda de crecimiento que dejó el gobierno de los demócratas cristianos. Conforme con el diario El País de España, la canciller de las crisis se va sin ver la salida la última y más devastadora. Será Scholz, el más merkeliano de los candidatos a sucederla, quien tenga que lidiar con la cuarta ola y la recuperación de la economía. La diputada socialdemócrata alemana Isabel Kaemartori dijo que hubo un buen clima dentro de las negociaciones y se lograron encontrar buenos acuerdos en casi todos los temas. Además, añadió que no se trata de que un partido gane sobre el otro, sino que se obtenga lo mejor para el país. Al parecer, las prioridades del nuevo gobierno serán modernizar la infraestructura de Alemania, que pese a ser un ejemplo para el mundo, se va haciendo vieja, y también una lucha mucho más radical contra el cambio climático. Adicionalmente, la administración del rey Olaf, como le dicen en Alemania al nuevo canciller, subirá el salario mínimo de 9,6 euros a 12 euros la hora, legalizará el consumo del cannabis en sitios autorizados e implementará el voto a partir de los 16 años. Pero, ¿qué se puede esperar del nuevo gobierno? Claramente, su agenda tendrá una marcada tendencia progresista. Se prevé que los socialdemócratas y verdes profundicen temas como la llamada adopción homoparental, la igualdad laboral de las mujeres, el aborto y demás cuestiones que, aunque no encontraron una férrea oposición en el gobierno de Merkel, como uno lo esperaría, no fueron tampoco el eje de su política. A nivel económico, se espera que Alemania siga creciendo a paso sostenido, en parte por la solidez financiera que deja Merkel y, en parte, porque quienes se encargarán de las líneas de la economía serán los del Partido Liberal, quienes, sin ser de derecha en temas morales, sí que lo son a nivel económico. Por lo que, pese al enfoque de lucha contra el cambio climático, que seguramente demandará fuertes inversiones por parte del gobierno federal, en otras cuestiones se espera que implementen fuertes medidas de austeridad y de reducción del tamaño del Estado. ¿Qué deseable sería que en América Latina hubiera transiciones tan pacíficas y respetuosas del poder como las que ocurren en Alemania? ¿Y qué deseable sería contar con una centroizquierda razonable y democrática que no genere la incógnita de que, al llegar al poder, podría establecer un régimen dictatorial? Estamos a años luz de eso.